Acabo de renunciar Al principio no me iba mal, me gustaba y suerte me daba Al lado de reina me creía y si tenía que acostar acostaba Pero muy fuerte el error El sin palacio se creyó, se sentía querido, estaba conseguido Creía que imposible era levantar bandera blanca y decir no perdí Tú te creías que me iba a morir y que tu amor era de etiqueta Mira como estoy, cosando la papeleta Ahora miras en un puño, tú, tú, tú me tenías a mí Ahora mira como sufres y a veces yo soy feliz Yo creía que me iba a morir y que tu amor era de etiqueta Te equivocaste, mira como estoy, cosando la papeleta Que es la vida y amores que nunca pueden olvidarse Pero, pero tu amor era de etiqueta Por eso gozo la papeleta Tú te querías que me iba a morir Vamos a repitirlo Y que tu amor era de etiqueta Mira como estoy, cosando la papeleta Chentón, tindra, el teléfono está sonando Oye papito no existas más ya Ya está bueno hasta cuando Chentón, tindra, el teléfono está sonando Chentón, tindra, papito me está llamando ¿Para qué será? Pa' que tú me llamas si tú no me conoces Pa' que tú me llamas si tú no me conoces Pa' que hay pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Ay rapítalo otra vez Pa' que tú me llamas si tú no me conoces Pa' que hay pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Chévere, chévere Pa' que tú me llamas Pa' que será Si tú no me conoces Pa' que hay pa' gozar la papeleta Sí Como gozamos anoche Por eso dale, bambo Y bueno, llévalo Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Ay rapítalo otra vez Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Bueno, mira Y ya que me llamas Si tú no sirves Mano pa' arriba Pa' gozar la papeleta Pa' gozar la papeleta Pa' gozar la papeleta Como gozamos anoche Como gozamos anoche Bueno, todo el que tenga Para el cielo blanco Que lo saque y mano pa' arriba Porque voy a levantar bandera blanca Pa' que se vaya Arranca Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme Pa' que se vaya Arranca Recogí, vete Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme Pa' que se vaya Arranca Así se hace Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme Pa' que se vaya Arranca Qué rico Voy a levantar bandera blanca No es pa' rendirme Es pa' que se vaya Arranca Si tu mami te deja O si tu mami te deja papi No cojan lucha Es un problema Ay vete a pelo Yo soy de carretera Y tú le canta así Tú te creías que me iba a morir Ay tú te creías Y que tu amor era de etiquetas Que equivocaste Mira cómo estoy Cómo están ustedes Gozando las papeletas Pero que tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Ay tú te creías que me iba a morir Y que tu amor era de etiquetas Mira cómo estoy Lozando las papeletas Pa' que se va a andar por aquí Papeleta por allá Yo te invito a que vengas a huarachar, porque lo que suena se llama la caroana Lozando la papeleta, pa' que tú me llamas si no me conoces A gozar la papeleta, como lo gozamos anoche papi Pa' que tú me llamas si no me conoces Ay hijo te vi, te vi con el mambo huarachando Pa' que tú me llamas si no me conoces Bueno mi gente, espero hayan quedado conmacidos, se va a la caro, se va a la caro Pa' que tú me llamas si no me conoces Los quiero Perú, los quiero, los amo, qué rico Pa' que tú me llamas si no me conoces Chao, 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 chao Te digo, pa' que tú me llamas si no me conoces Pa' que tú me llamas si no me conoces Chao, 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 chao